Que suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero Quererte tan fuerte que entiendo la emoción del universo Cuando me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre Regalando suerte pa' que tengas un gran día, yo soy licenciado en amor y alegría Me siento bien, me voy a la primavera, menta, cilantro y tu piel de canela Todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo pa' que tú me quieras Soy capaz de leerte la menta, arreglar los problemas de toda la gente Te voy cantando las puertas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa y se te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo Que suerte tenerte cuando amanece y me sigues el pelo Quererte tan fuerte que entiende la emoción del universo Puedo volar, desaparecer, colarme en tus sueños, cantar y coser Habrá calabra, me vendo, me beso, que no sin lámpara, voy a ser o ser Veinte veces más fuerte que tú, ni ni veloz, yo siempre estoy de nuevo Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente Que suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero Quererte tan fuerte que entiende la emoción del universo Qué suerte tenerte cuando amanece y me sigues el pelo Quererte tan fuerte que entiende la emoción del universo Qué suerte tenerte cuando amanece y me sigues el pelo Quererte tan fuerte que me amanece, quererte tan fuerte que te quiero Todos te etapas más grandes que las Antig החas Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices El demonio me sigue ese roble en el mismo No, eso sea pero también el sol Vite tan fuerte que siempre